hola que tal son yo aquí con otro vídeo de yugioh master duel y esta vez tenemos el anuncio oficial de el primer evento evento de festival exit justamente algo que les iba a hablar el día de hoy debido a filtraciones ya era mucho más probable que éste fuera el primer evento primero que nada en el vídeo pasado de filtraciones el vídeo que le subí hace casi como dos semanas había mencionado que éste aparecía como el evento 001 y bueno luego salían los demás eventos si quieren ver ese vídeo para ver qué eventos seguirían entonces link de ese vídeo en la descripción y bueno lo que antes les iba a mostrar el día de hoy de manera se los muestro son los cambios que hicieron a la sección de exhibición algo que pensábamos que nada más iba a ser exclusivo para cuando hubiera torneos o así pero no va a aparecer exhibición siempre va a ir cambiando dependiendo de los eventos supongo yo que entonces va a ser como el modo espectador pero únicamente para los eventos y el modo espectador seguirá siendo siempre para el pvp común y corriente pero bueno exhibición antes lo que decía era clásico para principiantes y la información que nos mostraba era que las cartas antiguas eran todo lo que se puede usar o bueno eran lo máximo más bien aquí es lo que dice y que disfrutábamos de un ambiente diferente a lo estándar supongo que se refiere más bien a la lista de cartas prohibidas ilimitadas entonces esto suponemos que era la descripción del evento de clásico ya que ya sabíamos que era un evento clásico lo único que nos agregaba era beginners principiantes esto supongo que este era el primer evento clásico y no nos a entender que en el futuro también va a haber otros eventos clásicos pero bueno después de la actualización del 7 de febrero esto de exhibición fue cambiado a esta nueva descripción en donde decía festival exit precisamente y la información que nos muestra es que el extra deck solamente puede contener monstruos exit este evento tiene una regla de limitación bueno de regulación pero supongo yo que es lo mismo de que nos pulsar exit y también nos agregan que esto puede ser usado en las salas de duelos muy importante solamente durante la duración del evento también vamos a poder usar esto en sala de duelos así que yo creo que aquí es donde va a ser mi primer torneo usando precisamente estas reglas y que no olviden suscribirse al canal para no perderse de dicho torneo para poder participar igual únanse al discord ahí les estaré informando más o menos de qué día va a ser y bueno a lo último también dice acerca de las medallas recibe doble medallas usando tu deck original muy bien y de hecho varios de estos detalles los vamos a ver ahorita en la descripción que es el evento ya dentro del juego regresemos a lo que es el juego entonces vamos a picarle aquí festival exit dice participa en las fechas listadas abajo duelea para obtener medallas entre más medallas tengas más recompensas vas a poder adquirir la duración del evento es del día 17 a la 1.30 yo supondré que va a haber mantenimiento por eso es que es a la 1.30 y no a las 11 y terminará el día 23 a las 11 precisamente entonces es básicamente una semana nada más que se me hace un poco raro generalmente en duolings por ejemplo cuando duran una semana es porque es una repetición de evento pero cuando es la primera vez de un evento casi siempre son 10 días entonces pues está un poco raro y también otra cosa es que lo anunciaron una semana antes también no sé si es porque quieran que la gente pues empieza a invertirle o empieza a ahorrar sus gemas para poder armar buenos decks exits ni idea después le voy a hacer un vídeo con puramente los decks exits que les voy a recomendar pero spoilers muy probablemente sea bueno primero que nada Zeus en todos los decks porque eso es un genérico y es el más poderoso de todos y bueno como deck yo creo que va a ser zodiak supondré yo de todas maneras voy a hacer una investigación para ver realmente cuáles son los más poderosos y que tengan más exits de todas maneras recuerden todos los decks pueden sacar bueno la mayoría de los decks pueden sacar exits vale plazo para recibir las recompensas es a partir de que termine el evento y van a tener tres días para agarrarlas bueno va a terminar un poquito antes supongo que aquí es cuando hay otro mantenimiento supondré yo recompensas no pueden ser reclamadas una vez que el tiempo haya pasado no olvides recolectar todas las recompensas que no haya reclamado automáticamente el tiempo de inicio puede ser que se retrase dependiendo de cuando se complete el mantenimiento ok entonces si efectivamente esto es después de un mantenimiento efectivamente tienen previsto terminar la 1.30 entonces si spoilers mantenimiento va a ser el día 17 de febrero bueno 16 de febrero por la noche vale y luego tenemos festividad exit solo se pueden usar cartas de las reglas de límites estándar este es exactamente lo que habíamos leído antes para los decks extras solo se pueden usar monstruos exit para el extra deck más bien durante el evento puedes luchar con las mismas reglas en la sala de duelos justamente lo que leímos antes información sobre las medallas medallas se obtienen al final de cada duelo puedes obtener recompensas inmediatas de acuerdo con la cantidad de medallas que hayas ganado puedes conseguir medallas tanto si ganas como si empatas o pierdes consigue el doble de medallas usando tu propio deck original ojo ya vuelven a repetir lo de deck original igual en la descripción que habíamos visto de exhibición esto es porque nos van a dar la opción de rentar un deck recuerden eso ningún evento te va a obligar a que tengas que comprarte un deck entonces tú puedes simplemente rentar un deck y con eso jugar todo el evento no necesitarás tener un deck específico no porque ah yo te diga que Zoodiac va a ser el mejor y si estamos viendo puro Zoodiac en el evento bla 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 no significa que si o si tengas que armártelo no puedes rentar un deck yo nada más espero que Konami diga ah bueno voy a ponerte un Zoodiac más o menos para que no estés tan limitado por el meta verdad pero bueno y también dice que si te rindes no conseguirás ninguna medalla lo normal lucha hasta el final entonces igual y aquí es donde va a convenir los decks suicidas que les había mencionado todo dependerá de cómo sea el evento vamos a ver hasta que inicie el evento y ya les pondré algún deck por ahí donde puedas hacer suicidios y sacar más recompensas en todo caso de todas maneras estoy seguro que va a haber algún sistema de subir donde subir te vaya a dar aún más gemas y que si si o si tengas que seguirle jugando sin tener que suicidarte vale y más detalles estará en la página del evento pero una vez que se abra así que si hay que esperar un poquito para que empiece el evento y ahora sí ya les podré dar recomendaciones de los decks de todas maneras yo creo que su deck va a ser el mejor en estos momentos y listo esa es la información que tenemos hasta ahora díganme en los comentarios qué es lo que opinan qué deck creen que van a ser los mejores para este primer evento lo estaré leyendo igual si quieren dejar sus recomendaciones de decks o sea las cartas que usan en sus decks los veré en el discord links en la descripción igual recuerden voy a hacer un torneito con este formato precisamente vamos a ver qué tal ahora sí me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo no olviden dejarle su buen like si les gustó también no olviden suscribirse al canal para no perderte de más vídeos de MasterDoo más noticias más filtraciones que se vengan y nos vemos en la próxima bye bye chau chau